Hoy estuvimos, sí, estuvimos en el escenario, está haciendo ya los últimos detalles. Hay mucha tecnología de punta a aplicar el escenario de Quinta Vergara. Entiendo que por primera vez se transmite en alta definición el festival. Hay una cantidad de pantallas preciosas en el escenario. La iluminación es de vanguardia también. Así que va a ser una gran puesta en escena y una gran fiesta para todos. Se está trabajando para eso. Eso es algo que se va a hacer el día del ensayo en general, ¿no? Y cuando vayamos por parte, revisando cada una de las noches de este tremendo espectáculo que tenemos para ustedes. Ayer lo que hicimos fue revisar el punto, sorprendernos nuevamente, emocionarnos al llegar a la Quinta, al ver toda la galería, los parcos. Se ven tan distritos además cuando no hay gente, pero es igual de emocionante. No sé cómo transmitirles eso. Y hay una puesta en escena fantástica realmente. No queremos mostrar mucho ni adelantar tampoco de lo que hay en el escenario, pero se está preparando con muchísimo esfuerzo. Pero ayer fue más o menos volver a pisar, poner los tajos ahí firmes, los zapatos de libre, volver a mirar, a enfocar la cámara y sentir de nuevo la sensación de que Villa ya es un hecho, que estamos acá y que queremos invitarlos a que lo pasen en este video. ¡Gracias! 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 Y repetir un poco lo que decía Jorge, una fiesta, la fiesta de Viña del Mar que nace en Viña del Mar pero hoy día la fiesta no solamente de todo Chile sino que de todos los chilenos que nos ven en distintos puntos del mundo a través de la señal internacional de TVN. Así que es un lugar de encuentro, un lugar de mucha nostalgia, donde los chilenos nos sentimos más unidos que nunca. Como dijo ayer la alcaldesa de nuestra gala, a cuidar este festival, que es un festival maravilloso, de vanguardia en todas partes del mundo. Pero básicamente, y con la zona lo hemos comentado muchísimo, si no sintiéramos, y puede parecer cliché, pero lo sentimos de corazón, si no sintiéramos el apoyo y el cariño del público, todo sería muy distinto. Así que muchísimas gracias de verdad, y los invitamos a disfrutar de este festival. Claro que sí, solo sumarme a las palabras de Felipe, muchísimas gracias por esta recepción, por estar con nosotros en este momento. Ustedes mejor que nadie, conocen la importancia y quieren su festival, lo tienen en su corazón. Nuestra idea es proyectarlo para todo el mundo y que todos disfrutemos de la gran fiesta. Nada más que decir que disfruten y sí tal vez pedir un aplauso para integrantes de nuestro jurado, que están por acá, que no sé si van a subir al escenario, pero para ellos un gran aplauso, porque van a hacer una labor fundamental que va a ser elegir a la canción de la boda de la conferencia. Oye, pero Soledad, mira, ¿qué te parece si le pedimos a algunos jurados que nos acompañen que vengan al escenario? Sí, está Silic. Vemos a Pantop, también. Fanny Lú, la vi por ahí. Fanny Lú. También están los difuntos Correa. Beto Cueva. ¿Por qué no suben? Ustedes van a representar a los representantes de los distintos países que estén esta mañana. Subamos acá para que el público los vea, los conozca, los aplauda. Representante de España también. Está la Vero Franco. Italia tenemos también. Francia tenemos por acá. Así que le damos un aplauso de ánimo, de fuerza, que gane el más mejor. Sí, Vero Franco que está muy escondida ahí. Vero Franco es periodista de Radio Cooperativa, va a ser parte también de nuestro jurado. Le brindamos un aplauso a ella, al igual como a todos los que están presentes. Me indican, Felipe, que los representantes de la competencia folclórica están ensayando. Y es por eso que nos encuentran en este palacio. Pero deseamos mucha suerte también. Así que con un aplauso de ustedes, ¿qué les parece si le damos mucho ánimo a todos los artistas que están acá en este escenario? ¡Más fuerte el aplauso! ¡Más fuerte, con más ánimo! Como si el desayuno hubiese estado contundente. Écola, écola. Una gente muy cariñosa. Tradicionalmente los animadores vienen, los artistas vienen a este lugar precioso, emblemático, la quinta región de Viñas. Así que muy contentos. Un saludo a Región Visual. ¿Qué esperan en el enfrentamiento con el Montro cuando estén participando por Chile, que es lo que estamos esperando ver? Estamos ansiosos de que eso suceda y que suceda bien. Nosotros ya venimos preparándonos hace cinco años que tenemos de carrera. Para momentos como este no nos pilla tan de sorpresa, creo. Y ya estuvimos en la Quinta Vergara el año pasado cantando esta misma canción. El recibimiento de la gente fue increíble. Tiene harto cariño. Yo creo que sí, el público difunto lo quiere mucho y de alguna manera siento que esta no va a ser la excepción. Creo que el público se va a manifestar muy bien. Y lo que es más importante para nosotros es hacer bien nuestro trabajo. Cosa de que toda esa confianza que la gente nos dio al votar por nosotros, al elegirnos como la canción representante, esté bien resuelto. Y en ese sentido hemos trabajado harto. Tenemos la canción súper ensayada. Le hicimos unos arreglitos nuevos para potenciarla más aún. Entonces está súper bien. ¿Alguna cabala que tengan antes de subir? A ver muchachos. Vamos a hacer la cabala pero no vamos a decir la palabra. Lo que pasa es que tenemos una cabala pero es una cabala secreta. Tenemos una palabra que decimos antes de salir al escenario pero para acceder a esa palabra tú tienes que ser un difunto de correda. Solo seis personas del mundo la saben. Hay una combinación que claro, muy secreta. Y además de esa palabra, contamos nuestras manos para sentirnos... No, de verdad, antes de salir hacemos una torre de manos y después la destruimos y subimos al escenario. Oye, nos pueden mandar un saludo a regionvisual.com por favor. Un saludo de parte de los difuntos Correa para regionvisual.com, que les vaya muy bien. Que Chile gane. Eso. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!